La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros, un espacio semanal para la discusión y el debate a partir de textos clásicos, marxistas y también más recientes. El día de hoy vamos a estar leyendo un texto fundamental de Lenin, un texto de 1918, que se llama Las tareas inmediatas del poder soviético. Y para eso nos acompañan el compañero Antonio Hernández, la compañera Tais Rodríguez, mi persona Cira Pascual y nos va a estar guiando en la discusión el profesor Rubén Sardoya. Le vamos a dar la palabra pidiéndole que nos explique el momento en el que se escribe este texto, la coyuntura en la Unión Soviética en la que Lenin escribe este texto. Entonces, adelante profesor. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente tratándose de un texto de Lenin, de Vladimir Lich Lenin, en este programa de Escuela de Cuadros, no se hace necesario explicar, hablar mucho directamente sobre su autor. Yo siempre, cuando pienso en Lenin, recuerdo un poema del gran poeta chileno Vicente Buidor, en que decía que el nombre de Lenin es un cañonazo que parte en dos la historia humana. Y recuerdo el discurso del compañero Fidel, en ocasión del centenario de Lenin, en 1970, en el cual decía que el nombre de Marx y de Lenin se asocia a la entrada de la humanidad en su verdadera historia. Haciendo alusión a aquella idea de Marx de que todavía vivíamos en la prehistoria propiamente de la humanidad. Este es un texto de abril de 1918. Un momento de trascendental importancia en la historia del siglo XX y yo diría de trascendental importancia en la historia de la humanidad. Apenas habían transcurrido cinco meses el triunfo de la revolución de octubre. Octubre según el viejo calendario juliano, noviembre según el calendario gregoriano que habría de ser introducido en Rusia en febrero de propio 1918. Cinco meses de revolución socialista. De la primera gran revolución que logró entronizarse y mantenerse en el poder. La primera gran revolución contra el capital que logró entronizarse y mantenerse en el poder. Rusia venía saliendo de la primera guerra imperialista mundial que detuvo un costo de 10 millones de vidas. Donde el imperio zarista además fue derrotado. Donde durante años del propio proceso de incorporación los bolcheviques y las fuerzas revolucionarias comunistas, en particular de Europa, habían luchado por tratar de convertir la guerra imperialista en guerra civil. Es decir, no una matanza, no una carnicería que enfrentara a los trabajadores, a los campesinos, a los obreros, a las masas populares de uno u otro país europeo contra el resto. Sino una guerra civil de los trabajadores, de los explotados, de cada uno de los países capitalistas contra su propia buquesía explotadora. Rusia había salido totalmente desangrada de la guerra. Había sido un colosal desastre en términos económicos, políticos, sociales y sobre todo en términos humanos. Rusia había perdido a muchos de sus mejores hijos en la guerra. Y había lo que Lenin llamaba un desbarajuste total. Se imponía curar las heridas de la guerra. Se imponía echar a andar la maquinaria productiva. Los índices productivos indicaban que están muy por debajo de los de 1914 cuando empieza la guerra. Para eso hay que sumarle lo que significa, al desbarajuste de la guerra, hay que sumarle lo que significa la conmoción de una revolución socialista que se propone trastocar en su raíz todo el orden económico, político y social. Y que supone por consiguiente toda serie de fenómenos, no solo progresistas, sino fenómenos retrógrados y hasta morbosos. En este momento, en que luego de una marcha triunfal de los bolcheviques, con su consigna de todo el poder a los soviets, todo el poder a los consejos de obreros, campesinos, diputados, soldados, que se habían entronizado en Rusia, a lo largo de toda Rusia, hay una contraofensiva alemana, hay una penetración de los ejércitos alemanes en territorio ruso y Rusia se ve obligada a firmar en condiciones durísimas, en condiciones onerosas, lo que se conoce como la paz de Briezt-Litovsk, que le permitió una tregua, a un costo altísimo entrega de territorios, concesiones de todo tipo, permitió una tregua en el desarrollo de los acontecimientos que le facilitaría la posibilidad al gobierno revolucionario de comenzar la más difícil de las labores, que era la labor de construcción socialista, de edificar una nueva sociedad. Este es el momento histórico, un momento interesantísimo, donde el propio pensamiento de Lenin va evolucionando, donde el pensamiento de Lenin, atento a la historia viva, va saliendo de lo que era la gran tarea de conquistar el poder y de preparar a las masas para la conquista del poder, a la tarea de construir la sociedad. Lenin ahí planteaba que había algunas tareas puntuales que tenía el partido. Bueno, la primera era convencer a las masas de que la propuesta era necesaria, del camino hacia el socialismo, hacer ese trabajo político en las masas. La segunda, por supuesto, conquistar el poder. Y ya estando en esa etapa, luego de conquistar el poder, que es lo que usted hablaba, planteaba, luego organizar esa nueva sociedad. Él decía que esa era la tarea más difícil, por supuesto, porque requiere un cambio político, un cambio cultural, un cambio de las estructuras económicas. ¿Cómo desarrolla Lenin esa propuesta allí? Este es un texto en el cual se realiza, quizás de la forma más acabada, esa idea del compañero Fidel que encabeza el programa Escuela de Cuadro, cuando dice revolución, es sentido del momento histórico. Es comprender en cada momento histórico las formas de pensamiento y las formas de lucha adecuadas a su especificidad. Lo cual es una expresión acabada de un antidogmatismo sin el cual ningún pensamiento revolucionario puede avanzar. Lenin ahí fija las tareas que había enfrentado el partido Bolchevique. Incluso se atreve a decir que serían las tareas de todo partido revolucionario del futuro, dice así. Hay una primera tarea que es convencer, como decía Taiz, convencer a las masas populares de la justeza de su causa y de la certeza de lo adecuado del programa para conseguir los objetivos propuestos. Y Lenin considera que en lo fundamental esa tarea había sido vencida por el partido Bolchevique. Las grandes masas populares de Rusia iban de manera indiscutible tras los Bolcheviques, tras sus consignas fundamentales, todo el poder a los soviets, quizá la más célebre de las consignas del siglo XX, las consignas de paz, las consignas de la tierra a los campesinos. Lenin dice que esta tarea nunca está vencida y que nunca podemos descuidar la tarea de seguir ganando las causas para la comprensión de las tareas y de los métodos que se necesitan para cumplir los objetivos trazados, a través de la propaganda y a través de la agitación revolucionaria, a través de la profundización en las ideas y a través de la agitación para las grandes masas. Una segunda tarea, una vez que eso se logra, es la de conquistar el poder y aplastar la resistencia a la burguesía. La inevitable resistencia de las clases expropiadas por la revolución, que no se entrega nunca sin oponer la más feroz oposición. Lenin decía que también en lo fundamental esta tarea había sido vencida. Aquí quizás, es decir, aunque en lo fundamental y que no se podía esperar, no se podía pensar que no podrían haber focos de resistencia a posteriori. La vida demostró que la principal resistencia a la burguesía, tanto de la burguesía internacional a través de la agresión al país de los soviets, como de la burguesía nacional aliada a la reacción zarista a través de la guerra civil, estaría por delante. Pero también en este momento Lenin considera que esa tarea estaba en lo fundamental vencida. Ahí había un poco de espejismo histórico, todavía estaba por delante. Ahora decía que la tarea más importante y toda la idea central de este trabajo es insistir sobre eso, en el momento histórico en que se estaba viviendo, una vez que se había logrado convencer a las masas y arrastrar tras las consignas revolucionarias del partido bolchevique a las masas, y una vez que se había logrado conquistar el poder y aplastar en lo fundamental, la resistencia a la burguesía se trataba de organizar la nueva sociedad, de tejer una compleja red de organización, de instituciones nuevas que lograra subvertir el modo de producción capitalista en términos económicos, políticos, sociales, culturales y construir una nueva sociedad. Lenin insiste en que la tarea fundamental de los militantes revolucionarios conscientes consiste en entender la especificidad de este momento histórico y orientar todas las energías creadoras de las masas populares hacia su realización práctica. Profesor, yo creo que en relación a eso tenemos una cita, el compañero Antonio tiene una cita que creo que es bien oportuna. Sí, con respecto a la tarea de... una de las tareas que propone Lenin de la conciencia, ¿no? Por eso se plantea a la orden del día una nueva forma de lucha contra la burguesía, una forma superior, la de pasar de la tarea elemental de la expropiación consecutiva de los capitalistas a una tarea mucho más compleja y difícil, la de crear unas condiciones que imposibiliten la existencia y el resurgimiento de la burguesía. Es evidente que esta tarea es incomparable, incomparablemente más elevada y que el socialismo puede darse por inexistente si no se cumple. Entonces, indudablemente está hablando de la conciencia, pues. Claro, quiere... llega... obviamente se hace de dos formas, ¿no? Él dice que ninguna es superior a la otra, pero primero se llega con la conciencia, tratando de que el pueblo sepa y que sea consciente de lo que está pasando y no tenga esa ideología dominante de los juzgueses. Se trata de crear una nueva sociedad. Sí. Se trata de crear un nuevo sistema de relaciones sociales. Se trata de realizar una socialización efectiva de la producción y la distribución de los recursos que logre garantizar la reproducción de la vida de millones de seres humanos. Se trata de crear un nuevo poder político, un nuevo sistema de relaciones de poder, de relaciones de dominación y subordinación socialista, opuesto radicalmente al capitalista. Se trata de cambiar la cultura social y crear nuevos tipos de subjetividad. Para eso se requiere una colosal labor organizativa. Y ante todo, en primera instancia, Lenin considera que ya se ha construido el Estado soviético, se ha construido un nuevo poder proletario, y él considera que la tarea fundamental es la tarea económica. Y insiste, ahí las palabras más repetidas a lo largo de todo el trabajo son, es un folleto, son contabilidad y control. Se trata de superar el caos necesario que trajo consigo la guerra, curar las profundas heridas de la guerra, y se trata de superar el caos, el desorden, de superar la presencia de elementos anárquicos y anarcosindicalistas presentes en la cultura rusa y heredadas del capitalismo, exacerbados por la gran conmoción revolucionaria, y establecer un mínimo de orden que permita contabilizar lo que se produce, lo que se distribuye, establecer un control obrero en una primera instancia, y luego una regulación obrera de la producción y la distribución de los recursos, y se trata de contabilizar lo que hay. Poner orden vinculado a la autodisciplina, a una conciencia de los trabajadores, dice él, a una firmeza ideológica, a una negación y una entrega a esa tarea superior. La idea central del trabajo es que en ese momento histórico, abril de 1918, la tarea fundamental de la revolución consiste en organizar, disciplinar, desterrar la anarquía, desterrar el caos, desterrar todos los efectos negativos de la guerra y de la conmoción revolucionaria, más todos los efectos inducidos por la resistencia y la labor de Zapa de la burguesía y de sus aliados en el supuesto campo revolucionario, tales como los miencheviques, o los socialistas revolucionarios, o eseristas de derecha, a los cuales él llama la callos de la burguesía, que sigue entre las eras. Se trata de crear una nueva sociedad. Todo lo que anteriormente le parecía a los militantes revolucionarios, que era una cosa de burguesía, que era una forma de la burguesía de encubrir su sistema explotador y que no tenía que ver nada con su espíritu de lucha y de confrontación al orden, disciplina en el trabajo, puntualidad, aprovechamiento de la jornada laboral, control de la utilización de los recursos, administrar con economía, se convertía en las consignas principales del momento. Lenin llega a decir que se impone de alguna manera interrumpir, no indefinidamente, interrumpir temporalmente el proceso de expropiación de los expropiadores, el proceso de confiscación de las grandes empresas capitalistas, en aras de organizar la producción en las empresas que hemos confiscado o en las que hemos creado. Eso es una ley, no dice que había sido un error, dice que hay un momento en que tú tienes que detenerte, igual que pone un ejemplo de un campo de batalla en el cual tú has avanzado tanto en el territorio enemigo que te cuesta trabajo sostener las posiciones obtenidas. Y en ese sentido, tú debes sencillamente tratar de consolidar tus posiciones en el territorio ya conquistado, en árabe, luego seguir avanzando. Se trataba ahora, ante todo, de organizar la producción, establecer un sistema de contabilidad y control en las empresas que ya habíamos confiscado o en las que había creado la propia revolución. Entonces, vamos a ir a un corte. Quizás dejamos la pregunta para el siguiente bloque. Simplemente quería mencionar que Chávez mismo hablaba a menudo de las matemáticas, de los números, de la necesidad de llevar el control. Y aquí vemos Lenin resaltando la importancia del control, además de la disciplina y de la organización. Bueno, cuando volvamos, el siguiente corte queda pendiente la pregunta de la compañera Taís. Estamos estudiando a Lenin, un texto de 1918, un texto fundamental y que en realidad creo que tiene bastante vigencia en nuestro contexto en la construcción de la revolución bolivariana que se llama Las tareas inmediatas del poder soviético. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando un texto de Lenin de 1918 que se llama Las tareas inmediatas del poder soviético. Y bueno... En el segmento anterior yo le iba a preguntar sobre el tema de la producción, el control y la contabilidad porque Lenin hace básicamente un énfasis fundamental sobre eso en este texto, en una etapa donde ya la revolución él plantea y ahí quisiera hacer un paréntesis que el Estado ya es un Estado socialista. Quisiera saber si usted está de acuerdo con eso. Que hay un... Ya se ha hecho totalmente la conquista del poder y puntualmente y que es lo principal en torno al tema de la producción, de elevar la producción que se hace en una revolución donde se ha tomado el poder como él plantea se tiene en la fábrica y hay que comenzar a echar a andar ¿en qué consiste eso? Y cuando se plantean esas tareas inevitablemente uno tiende a relacionarlo con la revolución bolivariana porque estamos en un momento de necesidad como lo planteaba el comandante Chávez anteriormente de generar eficiencia máxima producción en nuestras fábricas algunas que ya se han nacionalizado y otras creadas en la revolución y que no son lo suficientemente eficientes por falta de técnicas por falta de especialistas bueno puntualmente ¿qué planteaba Marx allí para desarrollar esto? Lenin Lenin, perdón Sí Bueno, con relación al Estado al nuevo tipo de Estado en el texto en marzo abril de 1918 inmerso en la orágen de los acontecimientos Lenin afirma y no solo ahí que la revolución ha logrado crear un nuevo tipo de Estado el Estado el Estado soviético es decir el Estado de los soviets es decir el Estado de los consejos puedes llamarlos consejos populares o puedes llamarlos consejos comunales porque la palabra soviets en ruso significa consejo Lenin piensa en correspondencia con esa tradición marxista que adquiere su forma más madura en la guerra civil en Francia de Marx y en el Estado y la revolución del propio Lenin escrito en la víspera de la revolución Lenin piensa que de hecho ya se ha logrado destruir la vieja maquinaria estatal burguesa y que esa maquinaria estatal burguesa ha sido sustituida por un Estado de nuevo tipo yo creo que en cierto sentido Lenin tiene razón y en otro sentido Lenin se adelanta a los acontecimientos hay una especie de espejismo histórico ya ese Estado que está dirigiendo Lenin no es evidentemente el Estado burgués no es un comité al servicio de la clase explotadora no es una junta representante de los intereses de la burguesía ya es un aparato estatal que se ha tomado por la rienda y que se ha puesto en función de la construcción de una nueva sociedad ha comenzado a ponerse en función de la construcción de una nueva sociedad y en función del aplastamiento de la resistencia de la burguesía ahora sin duda pienso yo todavía no se ha logrado crear en ese momento un Estado nuevo tipo y de alguna manera Lenin siempre tan cuidadoso se está adelantando a los acontecimientos ya el Lenin del año 23 el último año de su vida activa en reiteradas ocasiones una vez que han vencido sobre la guerra civil y que han vencido sobre la agresión imperialista una vez que se ha adquirido la posibilidad de dedicarse a la tarea que en este momento está planteando que es la tarea de la organización de gobernar de la construcción socialista de dirigir los asuntos del Estado se percata de lo poco que han logrado avanzar en la sustitución del viejo Estado tú puedes cambiar los nombres a los ministerios y a los ministros y puedes llamarles comisarios o de otra forma recuerdo la anécdota del comandante Chávez en golpe de timón cuando decía que tú le podías cambiar el nombre a las cosas y decir que son empresas socialistas y seguían en el fondo siendo cochinos aunque tú le pusieras el nombre de Chihuire el que quiera ver el chiste tal y como lo cuenta el comandante puede ir a ese documento tan importante en el curso de la revolución bolivariana lo cierto es que el propio Lenin hacia final de su vida constata cuánto se ha burocratizado el Estado cuánto de de semejanza con el antiguo Estado zarista cuántos ministerios son inútiles cuánto trabajan llaman la atención sobre aquellos que logran trabajar y sobre todo se da cuenta de que la tarea de destruir esa maquinaria todavía está pendiente la maquinaria había sido adaptada había sido metamorfoseada pero seguía siendo en esencia la vieja maquinaria ¿y en cuanto al tema de la producción? bueno en cuanto al tema de la producción ese es el gran tema que se trata en esta Lenin supone en ese momento que una vez que se ha logrado destruir el aparato burgués y se ha logrado adquirir el poder a través de un Estado soviético de un Estado de los consejos de un Estado concejista la tarea fundamental es la de organizar la sociedad y en particular la producción y que eso solo se puede lograr a través de la contabilidad y el control que son los requisitos previos mínimos básicos para poder aumentar la productividad de la sociedad de la sociedad Lenin insistía y a lo largo de toda su obra ulterior a la revolución de octubre insiste en que no es posible demostrar la superioridad del socialismo sobre el capitalismo si no logramos producir con una mayor productividad de trabajo que ellos y sin acudir a los métodos sutiles de explotación que acuden ellos al mismo tiempo él está consciente de las colosales dificultades que esto entraña él insiste en que ya hay que detener interrumpir temporalmente el proceso de confiscación y tratar de garantizar que lo confiscado produzca y para eso se necesita incorporar con sus palabras hasta la última palabra de la ciencia y la técnica y hay que incorporar toda la experiencia acumulada por la humanidad y cristalizada en el conocimiento de los especialistas juzgueses este es de los primeros textos en que se empieza a plantear un tema que posteriormente adquiriría en la época de la nueva política económica que ocupó todo el resto o sea los dos últimos años de vida del pensamiento de Lenin el tema de los especialistas juzgueses el tema de la necesidad de obligar a los especialistas juzgueses a trabajar para la revolución Lenin constata que en virtud de la división de clase de la sociedad capitalista de la sociedad que ellos están heredando y que seguimos heredando nosotros esos especialistas solo podían provenir de la clase juzguesa con todos sus prejuicios todos sus esquemas de clase sin embargo era lo único con que se contaba para poder echar a andar la producción se trataba de involucrarlo se trataba de atraerlo se trataba de obligarlo pero al mismo tiempo él admitía incluso la posibilidad de atraerlos con salarios altos con una alta remuneración de su trabajo y él comparaba incluso con la comuna de París que había sido la experiencia de 70 días de poder proletario en 1871 en Francia él decía que aunque eso era un paso atrás y había que reconocerlo en correspondencia con lo que se propugnaba por la doctrina socialista y por lo que se había llevado en la comuna de París que era que los sueldos de los funcionarios y de los especialistas tenían que estar al nivel de un obrero a la gente al pueblo trabajador a los trabajadores había que explicarles que no había otra alternativa posteriormente antes me recordaba una frase de Lenin ya en la época de la política económica él decía que él prefería a un especialista o qué a decenas de fanfarrones comunistas que no supieran echarle a andar la producción ahora él suponía que junto a esos especialistas juzgueses tenían que estar los obreros tenían que estar los trabajadores era la clase trabajadora la que iba a dirigir era la clase trabajadora la que iba a tener el control inicialmente y luego incluso regular qué se producía cómo se producía en qué mercado se realizaba qué parte no iría directamente al mercado sino se distribuiría por otras vías sociales pero había que aprovechar hasta la última palabra la ciencia y la técnica incluso hablaba del sistema Taylor quería preguntarle de eso en qué consiste el sistema Taylor y además él asumía que esta manera por supuesto era una forma perfeccionada de máxima explotación capitalista pero entonces rescataba método y técnica en qué consiste eso se le llama hoy día se le llama más fordismo pero se habla también de taylorismo es el sistema de producción en serie es el sistema una forma ulterior refinada dice Lenin de explotación de barbarie capitalista extorsión del obrero en la cual sin embargo había que estudiarla con detenimiento porque habían logrado poner en práctica una serie de ideas científicas y técnicas acerca de una racionalización del proceso productivo de cómo hacer de forma tal que los obreros no realizaran movimientos innecesarios se pudiera aplicar de forma mejor las capacidades de trabajo pudiera mantenerse permanentemente una línea productiva eso había que incorporarlo eso había que desarrollarlo tratando de obviar y pasar por encima de todas las de todo lo que de barbarie capitalista está encerrado con respecto a este tema es bien contemporáneo ahorita para contextualizarlo ahorita con lo que estamos viviendo el aumento de la productividad del trabajo a escala nacional que ahorita estamos viviendo como el que mismo Lenin proponía con tanto rigor cómo se hace cómo él logró qué proponía él para que eso no siguiera siendo una réplica del sistema capitalista donde unos pocos se agarraran la riqueza de toda la nación pues porque prácticamente tener la o sea la productividad de por lo menos de Rusia él nombraba en el texto los rurales donde hay petróleo o sea él nombraba todos los sitios de producción los medios de producción que tenía Rusia pues y cómo cómo se hacía o qué qué mecanismo pues de hecho yo creo que eso es una una pregunta importante ¿no? porque a través del texto bueno técnicas la incorporación de técnicas avanzadas hoy día podríamos preguntarnos si hay que incorporar el toyotismo como un nuevo método en la producción o las nuevas formas de producción en general pero cómo también la pregunta sería creo que enlazándola un poco con la de Antonio sería también cómo engranar eso con con procesos más democráticos porque las formas históricamente impuestas por el capitalismo tienden a ser poco democráticas ¿no? entonces hay esa esa pregunta de cómo incorporar los elementos de avanza de la producción capitalista con elementos de carácter más popular participativo la idea de Lenin es que el socialismo y la economía socialista no caen del cielo igual que el marxismo no caen del cielo sino se entronca en un momento histórico el desarrollo de la humanidad y que no puedes construir el socialismo sin incorporar todas las conquistas que ha desarrollado la civilización con anterioridad y en particular la civilización capitalista yo insisto en que Lenin nunca fue acrítico con respecto a esto y él está claro en que toda innovación hay reiterados textos de Lenin donde hace mención a eso toda innovación en lo que hoy llamamos ciencia y tecnología tecnociencia innovación científico tecnológica que realiza el capital la realiza en aras de aumentar la plusvalía en aras de aumentar aquella parte del trabajo de los obreros que él se reapropia y si para eso es necesario utilizar formas que convierten a los obreros en simples apéndices en máquinas que los idiotizan como en la en la célebre película de Charles Chaplin sobre los tiempos modernos el capitalismo no va a vacilar en hacerlo él habla además él no tiene una experiencia vivida personalmente a lo que es el terrorismo eso le llega del occidente eso llega a Estados Unidos empieza a extenderse primero en Estados Unidos luego en Europa él considera que eso con mucho cuidado y con conocimiento profundo de todos los efectos negativos que para el trabajador eso puede tener él considera que se debe estudiar lo mismo diríamos hoy pienso yo con el toyotismo que fue uno de los grandes mitos o sea casi que convirtieron era la salvación del capitalismo habíamos llegado al non plus ultra porque estábamos logrando obreros intelectuales que eran el ideal de Marx un obrero intelectual que participaban activamente en la toma de decisiones que lograban una altísima productividad de trabajo que se sentían copropietarios que se sentían en una empresa todo eso se ha demostrado que es un mito que es falso se habla incluso de severas enfermedades que se generan no se trata de aceptar acríticamente las técnicas de producción capitalista se trata de que tú tienes que incorporar y metamorfosear en sentido socialista los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología constantemente esa fue una preocupación de Lenin el desarrollo de la ciencia y la tecnología hay que ver las cartas de él sobre Pavlov donde en momentos de racionamiento del consumo le daban doble cuota para que él pudiera dedicarse a sus investigaciones científicas su preocupación por la introducción de la telefonía su preocupación por la extensión del telégrafo su utilización por la electrificación del país hay un momento en que llega a decir que socialismo es poder soviético más electrificación como un símbolo de lo que era la ciencia y la tecnología aplicada lo que todo eso racionalizado con respecto a tu pregunta Lenin habla vinculada a esta no solo este es un elemento la incorporación de la ciencia y la tecnología y la incorporación de la capacidad técnica de los especialistas juzgueses que no solo es la capacidad técnica productiva es una capacidad técnica directiva hay que aprender a dirigir el sistema de producción hay que aprender a dirigir incluso el sistema del estado con eso no se nace dice Lenin y hay que educar y con los únicos hombres de los que contamos son los sobrevivientes de la conflagración mundial y de la resistencia y de las insurreciones armadas de la buquecía resistiéndose él habla de utilizar toda la riqueza natural de explotar racionalmente las riquezas naturales que tiene Rusia que en ese sentido como Venezuela era un país como Venezuela a diferencia de mi patria de Cuba son países privilegiados Venezuela y todo el territorio gigantesco de la Rusia habla de la necesaria cultura la instrucción y la educación de las masas populares como un elemento decisivo para tu poder introducir una forma pero lo que no puede hablar todavía porque no está escrito en ningún lugar y era una gigantesca tarea de creatividad histórica es la cómo aumentar la productividad del trabajo apelando a factores morales apelando a factores de justicia social equitativos aplicando principios socialistas y sin tener que obligar al trabajador al sistema de la de la zanahoria y el palo como al burro que le ponen una orejera para que vaya para adelante una zanahoria adelante y le caen a palo para que él logre trabajar cómo lograr aventajar al capitalismo en la productividad con conciencia revolucionaria con firmeza ideológica con valores con principios con instrucción y con cultura un gran problema importante primero el punto de la emulación lo otro sería bueno también aclarar que el tema de la utilización de los especialistas burgueses es una etapa de transición porque también supone el aumento de la cultura de la formación de la técnica en los obreros el empoderamiento de los obreros de ese conocimiento para luego ellos poder tomar el control se supone que en un principio es una situación compleja no hay un manejo de esa técnica y yo agregaría ahí la importancia entonces de un desarrollo científico de una academia al servicio de la revolución donde se produzca investigación desarrollo de tecnología al servicio de las necesidades sociales y no del enriquecimiento de un grupo y con lo otro que usted decía de la conciencia el aspecto tocar el aspecto de la emulación porque es un punto importante dentro del texto él decía cómo incentivar por supuesto moralmente es mucho más fácil en las tareas políticas pero en las tareas económicas cómo plantearse eso y allí él plantea que los medios de comunicación tenían un papel fundamental en la emulación en reivindicar los procesos exitosos positivos productivos en las empresas pero también en someter al escarnio público ha dicho incluso en otros textos en criticar rigurosamente las empresas donde se esté reproduciendo el capitalismo bueno esa pregunta que es en realidad muy importante se quedará para el siguiente segmento en la cuestión de la emulación también tenemos que tratar en el próximo segmento la dictadura y la democracia si es que va a ser intenso después de un corte volvemos con esta discusión de escuela de cuadros estamos de vuelta con escuela de cuadros y en el segmento anterior la compañera Thais dejaba una reflexión al aire en relación a la temporalidad del uso de los especialistas burgueses y también en cuanto a la emulación que es un tema en realidad central del texto también nos tocará tocar en este segmento la dictadura del proletariado y la democracia pero tomemos primero estos dos elementos de Thais si correcto me parece muy importante que Thais haya llamado la atención sobre eso el uso de los especialistas burgueses Lenin lo ve como una necesidad impuesta por la vida no se trata ahora de que nosotros hagamos convirtamos la necesidad en una virtud no se trata de pensar que los burgueses son los que nos van a construir el socialismo no se trata de pensar que ellos son aliados estratégicos nuestros la burguesía y sus especialistas sus intelectuales orgánicos son funcionales al sistema capitalista y no a nuestro no contamos con el nivel de cultura necesaria con la preparación y el nivel de instrucción necesario en nuestra gente en nuestros obreros nuestros trabajadores se impone elevarlo y se impone utilizar a esos especialistas y aprender de ellos incluso Lenin considera que eso va a durar apenas unos meses o quizás algunos añitos poco la vida demostró que era una cuestión mucho más compleja mucho más ardua y que el capitalismo había calado de manera muy profunda en todos los sustratos intelectuales subjetivos de conciencia de la de la sociedad es algo temporal nosotros construimos el socialismo con nuestras propias fuerzas y obligamos y bajo nuestra dirección y obligamos a los especialistas a trabajar para nosotros la emulación yo creo que es importante llamar la atención sobre la diferencia entre la competencia y la emulación porque Lenin parte ahí de la consideración de que hay una acusación de que el régimen social socialista no estimula la emulación entre los seres humanos y por lo tanto eso no es una palanca en el socialismo que contribuya a aumentar la productividad el interés de los trabajadores en la producción no ahí se están confundiendo dos términos el término competencia capitalista y el término emulación la competencia supone la presencia de concurrentes que luchan los unos contra los otros que son concurrentes antagónicos y que la victoria de uno solo puede alcanzarse sobre la derrota del otro la emulación es otra cosa en la emulación se trata de seres humanos o colectivos humanos o comunas o sovias o empresas o fábricas que emulan por obtener mejores índices productivos en todas las esferas crear mejores condiciones de trabajo para los obreros crear relaciones socialistas aumentar la productividad del trabajo y eso no supone que la que venza en la emulación tenga que hacerlo pisando a la otra o trepándose encima de la otra Lenin habla de la importancia que puede tener este motor de la emulación eso lo retoma Eche vinculado al tema del trabajo voluntario a que también Lenin le daba una importancia extraordinaria Lenin consideraba que el único trabajo verdaderamente libre es el trabajo voluntario los estímulos morales los estímulos morales y los estímulos materiales que pudieran ser racionales justo en correspondencia con los principios socialistas de distribución con arreglo al trabajo tampoco viéndolos de una manera esquemática también era necesario introducir determinados elementos justicieros de igualdad social con independencia del aporte que cada cual haga la sociedad aunque el principio fundamental fuera el principio socialista de distribución con arreglo al trabajo y ahí es que habla de la importancia de la divulgación de esos resultados la divulgación del proceso emulativo utilizar la prensa en funciones radicalmente diferentes a las que la usa la burguesía que echa un velo sobre estas sobre estas realidades y se ocupa en producir y reproducir al tal cansancio todo tipo de noticias y falsas noticias destinadas al embrutecimiento de las amplias capas de la población un paréntesis incluso habla del papel formativo de la prensa porque dicen el capitalismo la estadística la contabilidad solamente es para un grupo que son los que administran las empresas por una élite en el socialismo tenemos que la tarea de hacer que eso sea que eso lo conozcan las masas que todo el mundo sepa de contabilidad de administración socializar el conocimiento darle divulgación a las comunas o a las empresas que se constituyen en un modelo y sencillamente llamar la atención sobre aquellas que no lo hacen una crítica sana constructiva así la prensa y la divulgación como un factor educativo con respecto al sujeto histórico de la revolución rusa cuando él plantea que el socialismo se va a alcanzar allá el socialismo avanzado se va a alcanzar con métodos soviéticos y como bien usted lo decía que los soviéticos es consejo y soviéticos vienen siendo la conformación de todos esos consejos que vienen siendo de Rusia pareciera o bueno la interpretación creo que es única la que se está dando ahí pero quisiera saber cuál es su opinión sobre el sujeto sobre el sujeto histórico que propone Lenin aquí hay eso es un tema muy interesante que nos saca un poco del tema o sea es el largo debate a lo largo del desarrollo de la teoría y la práctica de la construcción socialista cerca de los sujetos de la revolución no sabemos cómo termina el manifiesto comunista proletario de todos los países unidos el sujeto de la revolución es el proletariado y en particular insistían Marx y Engels el proletariado industrial en época de Lenin ese concepto se amplía significativamente Lenin habla de alianza obrero-campesina aunque la ideología más consecuente y la clase más consecuente hasta el final con los intereses de la destrucción del capitalismo y la edificación de la sociedad socialista en la clase trabajadora Lenin reconoce que primero que esta clase trabajadora no puede constreñirse al proletariado industrial en Lenin el término obrero-proletariado muchas veces se funde con el de asalariado todo aquel que se ve obligado a vender sus fuerzas de trabajo para vivir incluye no sólo a los obreros de la industria sino también a los obreros agrícolas e incluye a los campesinos pobres pero más aún Lenin habla de alianza entre los obreros los campesinos las masas oprimidas y explotadas por el capital y los pueblos de las colonias los pueblos de millones y millones de seres humanos que son doblemente explotados y que incluso son más explotados aún sobre eso insistía mucho Ho Chi Minh más explotados aún que los propios obreros de los países capitalistas la ideología y la clase dominante la fuerza dominante aquellos cuyos intereses corresponden de manera más directa e inmediata con la construcción socialista que es el proletariado pero ahí no se agota Mao posteriormente hablaría de masas populares y Fidel hablaría de pueblo los conceptos de masas populares de Mao y de pueblo de Fidel son muy semejantes todas aquellas capas y grupos sociales que en un momento determinado con una guía ideológica certera pueden conformar un bloque histórico para oponerse contra el poder de la burguesía porque son oprimidos y explotados por el capital estamos hablando de una lucha permanente en una guerra donde existe una clase que es la burguesía que permanentemente está saboteando está conspirando que busca generar desestabilización Lenin decía que la única manera de poder avanzar de controlar eso es con una dictadura del proletariado en que consistía esa dictadura cuando nos dicen la palabra dictadura uno directamente lo asocia a represión a algo negativo explíquenos eso porque la dictadura del proletariado y dice brevemente que esa dictadura la va a llevar a esa vanguardia que me imagino que es el sujeto que me estaba explicando correcto el término dictadura es un término que se oye feo que araña a los oídos en época del Lenin no era así incluso el término dictadura en ruso no era un término de conocimiento de las masas populares Lenin a veces tenía que traducirlo y utilizaba en sus escritos el término el término latín dictadura para hacerse entender por la gente de modo que esas connotaciones que tiene hoy por lo cual el término dictadura se iguala de tiranía etcétera etcétera no es exactamente lo que se quiere decir Marx hablaba de dictadura y Lenin en el sentido de dominación de clase todo sistema político todo sistema de dominación estatal supone la dictadura de una clase sobre otra hay que ver que clase si es la clase burguesa una minoría de propietarios de medios de producción o es la dictadura de la masa de los proletarios de los trabajadores de los obreros de los campesinos la idea de Lenin es que eso ya lo expone con anterioridad que la dictadura de proletariado es la democracia más completa porque es la dominación de clase de las masas populares en algún momento yo recuerdo al propio compañero Fidel reconocer que hoy día era más inteligente en aras de una adecuada comunicación con las masas no utilizar directamente el término dictadura no porque él se opusiera a la concesión que estaba expresada ahí sino porque ese término de un país donde hemos sufrido las dictaduras militares que han atravesado todo nuestro continente esa palabra ni con toneladas de papel y horas y horas de transmisión televisiva vas a arraigar su connotación negativa de las grandes masas populares pero el concepto está vigente y la idea de Lenin que es imposible hacer una revolución social sin un sistema férreo de dominación de clase la dictadura decía Lenin es necesaria para dos cosas primero para aplastar la resistencia a la burguesía la burguesía no va a entregar sus propiedades sus prerrogativas sus privilegios no va a renunciar a su elitismo a su racismo de manera gratuita y hace falta entonces es inevitable dice Lenin la coerción y la represión porque Lenin no le cambia el nombre a las cosas Lenin no le dice chigüire al cochino el cochino es cochino nació cochino y se muere cochino y habla de la necesidad de aplastar mediante una dictadura férrea un puño de hierro dice Lenin mano de hierro mano de hierro y el comandante decía puño de hierro decía puño de hierro Nicolás eso lo hemos visto innumerables veces por la televisión es necesario para aplastar la resistencia de la buquesía y es necesaria esa dictadura para construir la nueva sociedad un orden pleno que eso es imprescindible no hay duda que esa es que nos satisface y nos sentimos felices yo no creo que ese sea el objetivo pero es un momento histórico hay una idea ahí muy diáfana de Lenin que dice hemos vencido reprimiendo en los enfrentamientos con la buquesía que se resiste a entregar su poder y sus prerrogativas y tenemos que ahora vencer gobernando no quiere decir excluyendo la necesidad de la coerción ¿y en qué consistía ese vencer gobernando? porque hablaba de que se iba a generar una manera de controlar incluso hasta de reprimir ese saboteo esa desestabilización me imagino que a través de una institucionalidad que permitiera incluso hablaba del tema de los tribunales pero los tribunales al servicio de la revolución del pueblo de los coletarios menciona los especialistas también para él habla de que hasta ese momento a los malversadores a los ladrones a los forajidos a los bandidos que se oponían con la especulación con el robo se les fusilaba en el momento y que decía que ya estaban pasando a nueva etapa eran etapas de guerra decía a los guardias rojos le decían los adversarios ideológicos a los guardias rojos quería decir enfrentando militarmente la resistencia militar y la violencia que imponía la buquecía eso en una etapa determinada y en otra etapa se trata de organizar de construir una red de consejos de comuna de entidades productivas capaces de organizar sobre la base de principios socialistas un nuevo modo de producción y distribución de los productos y propiciar el surgimiento de relaciones culturales de nuevos tipos de subjetividad humana de conciencias de nuevos tipos y actitudes diferentes ante la vía se trataba de aprender a dirigir los asuntos estatales se trataba de lograr como decía él en el estado de la revolución que hasta la más humilde cocinera pudiera ser ducha en los asuntos estatales de eliminar una casta de políticos profesionales que necesariamente se iría distanciando de la sociedad y del pueblo pero se trataba de hacerlo en una circunstancia extraordinariamente compleja con unas condiciones de guerra civil apoyada por el imperialismo internacional de una agresión imperialista permanente que obligaba a una concentración de poder determinado o sea que había una contradicción objetiva en el proceso de desarrollo por un lado se trataba de construir la sociedad y transferir el poder a los consejos transferir el poder a los sois y descentralizarlos y por el otro lado la propia vida obligaba a una concentración de poder sin precedentes capaz de hacer frente a las fuerzas mancomunadas del imperialismo internacional porque tú no construyes el socialismo en un lecho de rosa tú lo construyes en las condiciones más complejas ¿y contra quién era la mano de hierro? y ya ahorita la mano de hierro la mano de hierro era contra la buquesía especuladora la mano de hierro era contra los contra los contra los tramposos contra los que desviaban recursos contra los que medraban a partir de las dificultades objetivas que se estaban produciendo contra los que seguían reproduciendo los esquemas de pensamientos burgueses individualistas tirando para su lado dice ahí en un momento si que están pensando están pensando en obtener la mejor pasada la mejor tajada para así aunque después venga el diluvio aunque venga el diluvio lo mismo es sacar mi tajada son herencias modos de pensamiento paridos por la sociedad de clase que el socialismo no puede de golpe y porrazo hacer desaparecer profesor uno de los elementos más centrales que está relacionado con lo que viene presentando es que bueno en su capacidad crítica de hacer un análisis bien profundo de la sociedad y del proceso en el que estaban viviendo Lenin habla de que en una revolución salen como espuma los aventureros y los granujas y allí digamos que también eso tiene un engranaje con el elemento de la necesidad de la dictadura del proletariado pero yo además creo que sería interesante que trabajemos brevemente digamos a Lenin como además de como un gran pensador de la táctica también como un gran estudioso de su momento y eso es lo que nos toca a todos los que estamos inmersos en una revolución de estudiar nuestro propio momento para desarrollar la táctica precisa y las consignas hasta donde pueda ser perfectas para avanzar para saltar adelante en un proceso de cambio o en una revolución eso yo creo que digamos de hecho Lukács es el que dice en algún momento que esa capacidad de analizar el momento y desarrollar la táctica para el momento y para ir avanzando es como la característica más importante de Lenin yo recuerdo ese poema de Beto Brecht a Lenin en el cual dice que hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles Lenin es uno de los hombres imprescindibles de nuestra doctrina revolucionaria de nuestro pensamiento revolucionario y de nuestra acción revolucionaria estamos a apenas cuatro años del centenario de la revolución de octubre estamos a apenas cuatro años de conmemorar el acontecimiento más extraordinario a mi juicio de los tiempos modernos solo quizá equiparable a la revolución francesa de 1789 en 2017 se estará conmemorando un centenario de ese parteaguas de la historia universal de ese punto liminal en el cual la humanidad se asomó ante la posibilidad de construir un sistema de relaciones solidarias entre los seres humanos donde el objetivo de lo que se hace se produce no es aumentar la ganancia de unos pocos capitalistas sino crear seres humanos cualitativamente superiores a mi juicio todos los grandes problemas con independencia de las peculiaridades históricas de las diferencias culturales de las diferencias epocales todos los grandes problemas que se han alzado ante las revoluciones socialistas triunfantes están planteados en la revolución de octubre yo creo que hay un manantial del cual debemos beber permanentemente porque todas las revoluciones socialistas han triunfado en países de lo que se conoce como periferia en virtud de aquella idea de Lenin del eslabón más débil de la cadena imperialista países de escaso desarrollo capitalista países en los que aún en apariencia no estaban creadas las condiciones materiales para emprender las gigantescas tareas que se propusieron y además países acosados por la fuerza del imperialismo mundial eso le ha determinado que en todos los procesos en particular en las grandes revoluciones clásicas la revolución rusa la revolución china la revolución vietnamita y la revolución cubana hayamos enfrentado en circunstancias muy diferentes unos y los mismos problemas yo creo que si hay un protagonista de si cabe hablar de un coágulo de sentido de un ser humano en el cual coaguló el sentido de toda una época histórica ese hombre se llama Lenin un pensamiento vivo creador fresco atado siempre a las circunstancias histórica y con una fe inconmensurable en la victoria del socialismo frente a las fuerzas de la degradación y la barbarie capitalista bueno profesor hemos llegado al final del programa recuerden los que nos ven todas las semanas por vive televisión que pueden descargar los textos y los programas a través de nuestro blog escuela cuadros punto blogspot punto com y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de escuela cuadros arroba gmail.com al profesor Rubén Sanzoya muchísimas gracias hemos estado estudiando un texto fundamental de Lenin las tareas inmediatas del poder soviético nos encontraremos aquí la semana que viene para estudiar y para debatir en función del avance de nuestra revolución bolivariana hasta la victoria siempre venceremos Gracias. 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 Gracias.